Muy buenas a todos, acabo de venir a Ferraz porque estaba por aquí por Madrid y me encuentro este panorama, me encuentro a una chica que me enseña un vídeo y me denuncia que supuestamente un agente de la Policía Nacional el otro día le agredió provocándole estas lesiones, estos moratones y estas contusiones que tiene en la cara va con un collarín, con el brazo inmovilizado y bueno, pues he venido a bien a hacerle una entrevista muy cortita para que nos cuente qué ha sucedido y poder dar difusión también porque resulta que no conoce el número de placa de la gente de la Policía Nacional que supuestamente le hizo esto luego juntaré vídeo abajo para que veáis el momento de la agresión ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con muchísimo dolor, evidentemente mi nombre es Mario Camila Martínez esto sucedió el día viernes después de terminar el rosario estábamos en la iglesia nos empezaron a mover de un lado a otro me muevo, estoy en primera fila veo como viene un chico corriendo que me están agrediendo yo no quería que me pasara nada entonces yo lo que hago es decir ¡eh! y me muevo contra el policía para que me dejen pasar y lo primero que hace el policía a mi vez de dejarme pasar es pegarme un puñetazo en el ojo y directamente caigo al suelo cuando caigo al suelo pues la gente que me estaba ayudando a levantar me estaban ayudando a levantar pero había otros que pasaban corriendo porque estaban asustados y me pisaron y por eso estoy básicamente como estoy le pido el número de placa al policía no me lo da y acto seguido viene un compañero suyo me pide mi documentación me la quita y no me la quiere regresar primero me pide la documentación yo le digo que no porque la gente no me quiere dar el número de placa entonces es lógico si él no me da su identificación yo por qué le voy a dar la mía pero luego ya digo mira, no quiero problemas no quiero nada te doy mi identificación se la doy pasaron varios intentos de que me la regresase o sea, la documentación y luego fueron seis minutos después de todo este tiempo hasta que me regresó la documentación pero fue casi que obligado que me la quita tú le pediste el número de placa al policía y no me lo quiso dar que te agredió y no te lo quiso dar no ¿tienes un par de lesiones? sí, tengo un par de lesiones tengo vídeos tengo fotos del policía que me agredió ¿vas a presentar denuncias? sí voy a presentarte en mi sede ¿qué opinas de que haya algunos agentes de policía no todos obviamente que se extrabiliten extrabiliten en sus tareas para estar aquí escoltando la sede del Partido Socialista con personas como tú que se ven en el vídeo que no hacéis completamente nada de que sois completamente inocentes para toda esa gente que dice que no se puede criticar las actuaciones de la policía porque es que obran correctamente en todo y cada momento yo estoy viendo aquí ese moratón ese moratón ese moratón no es ficticio no es algo que supongo que se haya hecho ella ni que se haya golpeado ni autolesionado tiene un par de lesiones tiene también la parte de arriba que la tiene maquillada y no se le aprecia bien con la cámara pero también la tiene la tiene inflamada y el brazo inmovilizado y un collar en el cuello y esto después de que te sucediera todo esto aún a día de hoy estamos ya martes día 9 sucedió el día 5 todavía no tienes el número de identificación del colectivo todavía no consigo de hecho he regresado hoy a Ferraz para ver si lo encuentro y de alguna manera intentar conseguirlo he hablado ya con unos compañeros me dicen que sí que lo conocen pero que ellos no pueden dar no me pueden dar información de este personaje bueno yo creo que sí no ha hecho nada malo lo ideal sería que si llega a ver este vídeo pues se identificara él y rindiera cuenta de lo que hizo o lo que dejó de hacer para que se aclarara lo que ha pasado contigo bueno pues Camila muchísimas gracias por darme esta experiencia gracias a ti por tu tiempo y por eso solicitamos colaboración para poder identificar y que se resuelva a ver si lo que ha sucedido y que es lo que ha pasado y que bueno pues esto no quede totalmente impuesto muchísimas gracias a todos gracias gracias David